Bueno, yo soy Gustavo, presidente del Comité Techo y Vida Digna. Aquí estamos con los vecinos y vecinas del Comité, dando nuestro apoyo a Javier Sandoval, candidato a CORE por Concepción, porque creemos que es necesario que hayan luchadores y luchadoras en la institucionalidad avanzando en la construcción de nuestros derechos sociales. Hola, soy Javier Sandoval, candidato a CORE del Frente Amplio, Partido de Igualdad, de la FENAPO. Quiero agradecer el apoyo del Comité de Allegados Techo y Vida Digna, reunido acá en Lorenzo Arena, porque, como siempre hemos dicho, nuestro sueño es mucho más grande que una casa. Queremos una vida digna, queremos un país digno. Así que vamos a luchar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!